sin embargo pues el tema de hacer el taller o este pequeño webinar pues es hacerlo directamente en la base de datos y no irnos tanto a la presentación vamos a revisarla de manera muy breve muy rápida y mejor nos vamos al buscador que es el que nos interesará conocer y explorar y saber algunas funciones que pueda tener entonces cualquier duda pues con mucho gusto pueden hacerlas en cualquier momento de la presentación saben que pueden mandarlos el mensaje o interrumpirnos o bueno más que nada levantar la manita y pues bueno ya les damos la palabra para poder participar ¿vale? bueno pues básicamente de inicio la base de datos de patentes en México pues es esta que se llama SIA 2.0 o ahí es donde hacemos estas búsquedas y bueno deriva del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que igual es el instituto en México que se dedica o que cubre todos estos temas de propiedad industrial seguimos ya vámonos de lleno el el sistema o el buscador como mejor funciona o como la otra vez también dijeron creo que en un webinar que organizó el mismo INPI pues funciona o está desarrollado principalmente para Firefox entonces la verdad ese navegador es donde mejor me funciona si funciona también en Google Chrome sin embargo por ejemplo en mi computadora no he no he hecho que que funcione y si he visto por ejemplo en algunos compañeros pues que si funciona ese navegador entonces no se descata simplemente el que si nunca he visto que no le funciona a alguien es el Firefox ¿no? entonces de recomendación pues tengan los dos de soportes y se van a encargar obviamente de buscar patentes y si en algún momento les falla en alguno de estos pues prueben en el otro para ver si no nada más es su propio navegador el que esté el que pudiera estar fallando igual en temas de funcionamiento tenemos en dispositivos electrónicos o celulares pues sólo podremos si podremos tal vez ver las fichas de manera electrónica y podremos descargar ejemplares ahorita vamos a ver a qué me refiero con estos ejemplares pero vamos a tomarlos como publicaciones PDFs que que tiene el INPI y sin embargo para lo que a veces lo buscamos que es ver un expediente de patente ver una patente completa eso si ya no lo podemos hacer en un dispositivo o en un en un celular al menos en los que he probado no no me funciona se distorsiona la pantalla ya no te deja este movilizar la la pantalla entonces no es no es práctico al menos en el en los dispositivos móviles y pues ya en una computadora de escritorio laptop pues funciona perfectamente cualquiera de las funcionalidades que tiene el navegador en donde busca o en donde podemos buscar cuando estamos buscando en la base de datos mexicana pues será en el resumen de la patente en el título de la patente cómo se llama esa patente en particular y en los datos generales que pueden ser número de patente número de presentación diga fecha de presentación número de solicitud de patente internacional u otro dato que pudiera venir ¿no? nombres de inventores nombre del titular etcétera y pues bueno como tal no buscan las reivindicaciones sin embargo hay unas patentes que son enfocadas a temas de medicamentos alopáticos en donde sí nos deja generar esta esta búsqueda ¿por qué? pues porque en esa gaceta están publicadas algunas de las reivindicaciones que vienen en la patente no publican todas sino que publican las más importantes ¿no? entonces solo en esas patentes es donde buscará en las reivindicaciones publicadas alguna información que queramos ¿no? entonces como tal si quisiéramos verlo ya de manera más general la base de datos de México no busca en reivindicaciones sino que simplemente busca en las gacetas y si aparece el término y esa está en las reivindicaciones publicadas nos dará ese resultado pero como tal no busca ni en reivindicaciones no busca en la descripción detallada de la invención y pues no busca por ejemplo en dibujos tampoco entonces no busca en eso o no tiene ese alcance todavía la base de datos mexicana ¿tipos de documentos que podemos encontrar? pues bueno ahorita nos vamos a enfocar totalmente al tema de invenciones yo creo que en algún momento generaremos un webinar específico para búsqueda de marcas y ahí tocaremos los diferentes buscadores de marcas que existen y cómo los podemos utilizar ahora nos enfocaremos totalmente a invenciones si nos referimos a patentes modelos de utilidad y diseños industriales estos son los formatos en los que aparecerán los números dependiendo de si es una patente de si es un modelo o si es un diseño y pues por ejemplo hay nada más las diferencias es que por ejemplo una solicitud siempre va a traer el año indicado en el número y ya después vendrá un número de seis dígitos que es con el que se identificará pero también lo identificará el año en el que fue presentada esa solicitud en México en el mismo rubro de patentes ya la patente concedida tendrá un formato de este estilo ahorita me parece que esa es de las últimas que se han concedido en patentes la 405802 y por último tenemos vamos a pensar que por alguna razón encontramos la solicitud de patente internacional y tiene ese formato entonces también podemos encontrarla mediante ese formato obviamente si esa patente si fue solicitada en México para modelos de utilidad prácticamente será lo mismo simplemente que en vez de por ejemplo ya ven que en patente era una A aquí tiene una U en modelo de utilidad y en diseño industrial tendrá una F para las solicitudes dependiendo de cada tipo de protección y ahí igual integramos los últimos o el último registro que se tiene para un modelo de utilidad y para un diseño industrial el modelo de utilidad puede que haya surgido de una patente de una solicitud de patente internacional y de un diseño industrial pues bueno tendrá esa denominación o ese DM diagonal y el numerito que es con el que se le reconocerá de manera internacional si es que viene del extranjero esta es una vista de una solicitud de patente ahorita las vamos a ver ya en los expedientes esta es una solicitud de patente antes de que se empezara a digitalizar todo antes de que ya todo fueran trámites digitales esta ya es una solicitud de hoy en día precisiones en cuanto a las solicitudes de patente en solicitudes de 1990 para atrás ese era el formato era un número de seis dígitos y ya solicitudes que van de 1991 a 2006 tendrán ese formato entonces empieza con PA diagonal A y solicitudes de 2007 para acá todas llevan MX diagonal A diagonal tal 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 entonces si por alguna razón en algún momento están buscando una solicitud de patente del 2005 y le ponen MX diagonal A no le va a aparecer ese resultado sino que lo tendrán que poner como PA diagonal A 2005 y el número que corresponde entonces esto es muy práctico a veces porque si si damos por hecho de que no existe o no existió esa solicitud de patente en México y pues tal vez nada más fue por el PA que fue del inicio entonces ese nos sirve para identificar esas patentes este ya es un ejemplo de un título de patente igual la versión anterior y la versión reciente de un título de patente la versión anterior nos mandaban el título impreso hoy vamos a recoger el impreso hoy en día ya todo es en forma digital y nos da tiene una firma digital o un código digital el título de la patente pues que le da su validez entonces como tal hoy en día es una patente un título de patente de modelo de diseño será en forma digital esto pues bueno ya estos son detalles que ahorita yo creo que vamos a ir revisando vamos mejor ya al navegador para empezar a explorar estos detalles voy a ir avanzando de lado voy a tener en mi otra pantalla la presentación y pues el navegador ya en en este otro lado entonces les digo yo prefiero el Firefox aquí yo ya tengo mi acceso directo les recomiendo igual si aunque no lo ocupen tanto pues hagan un acceso directo y pues ya simplemente le dan clic aquí y entran de manera directa ¿no? vamos a entrar como si fuera nuestra primera vez y ahí le damos Siga IP Buscar y pues nos va a resultar el primer dato que nos dé va a ser nuestro buscador de Siga entonces ya le damos clic y ese será nuestro buscador aquí pues nos manejará los avisos del día que correspondan igual nos arroja de manera inicial qué ejemplares se publicaron en el día o más bien qué ejemplares se han publicado en el día hasta esa hora puede que entremos en una hora o en tres horas y ya haya otros tres o cuatro ejemplares publicados en el día de hoy entonces este es el inicio de cómo entras al sistema entonces vámonos por búsqueda en fichas y pues bueno aquí tenemos la opción de buscar bueno aquí ya igual si quisieran seguirnos con su presentación si la pudieran descargar pues aquí tenemos opciones de descargar mediante el número de solicitud o el número de la patente o del título que ya esté concedido entonces aquí pues simplemente vamos a hacer un ejercicio de buscar mediante el número de solicitud de la patente el que viene por ejemplo en la presentación es un número totalmente aleatorio si se fijan es 1, 2, 3, 4 y luego un 3 otra vez nada más porque creo que el 1, 2, 3, 4, 5 no existía entonces aquí simplemente cuando son solicitudes de patente prácticamente no le tengo que poner nada acá abajo porque no hay otra cosa que tenga este dígito asignado no puede haber ni una marca ni un diseño ni un modelo industrial que tenga el mismo numerito entonces ahí simplemente pongo el número le doy buscar y me aparecerá el resultado ahora pues bueno el buscador también creo que funciona con simplemente dar enter y busca el buscador anterior si tenías que darle siempre en el botón de buscar para que buscara entonces es una mejora que le hicieron que parecía bastante obvia pero que si en el otro si era un lío no sé por qué pero es es más fácil dar un enter que agarrar el cursor y darle buscar entonces ya le agregaron esa funcionalidad entonces agradecidos con el INPI por esa funcionalidad ahora si se fijan nos salieron dos resultados y yo les decía que solo un documento iba a tener ese número de asignación cuál es el tema con la base de datos mexicana que si no selecciono que solo me busque patentes o solo me busque solicitudes me va a arrojar los dos resultados entonces este corresponderá y si se fijan aquí dice a la solicitud de patente incluso las secciones solicitudes de patente y acá me dará el resultado de la patente concedida entonces este número de solicitud corresponderá a este número de registro o número de título de patente entonces ya aquí ya tuvimos el resultado de una patente y pues ya vemos podemos ver su ficha aquí ahí me equivoqué porque es el reflejo pero si se fijan si le dan atrás lo saca su búsqueda ya se fue entonces tenemos que volver a buscar entonces para que no nos pase eso ahorita simplemente vamos a ver qué botón hay que picar entonces aquí otra vez regresamos a nuestra patente o nuestra solicitud de patente y a la concedida aquí ya nos da el resumen de la patente y bueno una figura que no no se ve entonces para abrirla le damos clic encima a la ficha y aquí algo que no es tan práctico pero que pues así ya está diseñado es el cómo se ve la patente si se fijan como que le pusieron una letra entre grisesita y como que se pega mucho entonces ya cuando revisas 50 de estas pues ya es dices ahí pues si está se te empieza a complicar la cosa entonces ¿cómo solucionamos esto? pues simplemente si ya estabas buscando algo en particular de esta patente y no sé vamos a pensar que buscamos por ancho de banda pues simplemente podemos utilizar el mismo buscador del navegador y pues aquí ponerle ancho de banda podemos simplemente con el ancho de banda ya acá mismo identificar en dónde está mencionada la palabra dentro del resultado que nos nos arrojó y así bueno es más fácil porque a veces no sé a mí me ha pasado que justo con esta letra y justo con ese tono de letra que le pusieron lo lees según tú y no encuentras la palabra por la que te salió el resultado entonces si no la encuentras mejor buscar en el mismo navegador y ya encuentras las palabras por las que llegaste a esa patente entonces aquí en la ficha pues bueno tenemos los datos generales de la patente qué tipo de documento es en este caso es una patente el número de concesión de la patente déjenme acercar para que todos puedan ver la fecha de concesión ahorita vamos a ver para qué nos sirve el número de solicitud ya lo utilizamos para llegar a ella la fecha de presentación en México porque por ejemplo aquí el hecho de que tenga esto de número de solicitud internacional indica o implica que la patente viene o nació en el extranjero y este será su número de solicitud internacional entonces y tendrá una fecha de presentación internacional entonces aquí esta será la fecha de presentación en la que se ingresó en México y esta es la que les comentaba de una fecha de presentación de manera internacional el número de solicitud la fecha en que se publicó de manera internacional los nombres de los inventores igual ahorita vamos a ver cómo los podemos utilizar para afinar nuestra búsqueda el titular de la patente bueno aquí tenemos por ejemplo la gente que lleva el tema de esta patente entonces si nosotros quisiéramos o nuestra intención sea este comercializar esta patente porque tal vez veamos que ni siquiera se está comercializando en México pues una manera sencilla de contactar a esta empresa que obviamente está en Alemania y tal vez para hablarles les tengas que hablar en alemán una manera directa o más sencilla pues será contactar a su agente y ya el agente te enlazará en su momento con el titular si el titular obviamente así lo quiere y pues bueno vendrán las fechas de prioridad o las fechas y lugares en donde fue solicitada por primera vez la patente y bueno una clasificación internacional que también nos puede servir para el tema de búsquedas entonces esta es la información general que nos da una ficha de inicio para buscar una patente y pues bueno ya vamos a entrar en el expediente aquí nos deja ver el expediente electrónico y aquí nos da vínculos donde nos puede o nos deja ver esta patente si fue o no presentada en alguna otra base de datos vamos a darle por ejemplo en el de PatentScope se lo vamos a ver en alguna sesión posterior y pues lo que hará es abrir la base de datos de la Ombi y la versión internacional de la patente la solicitud internacional de la patente entonces ahorita no vamos a entrar a detalle en esta base de datos simplemente es este botoncito de aquí nos lleva a esa versión en PatentScope esta nos abre un expediente electrónico si es que cuenta con ella o si es que se presentó en Europa entonces esta es una patente la versión europea de nuestra patente mexicana que estábamos revisando allá entonces aquí también lo veremos en el webinar de base de datos de Spacenet que es todo esto que nos muestra este enlace pero son bastante útiles y prácticos tenerlos aquí nos manda igual a Spacenet pero es digamos a otra área del buscador donde nos da también la versión extranjera o pues las diferentes versiones que pudieran existir de la patente estas son todas las versiones tanto en solicitudes o en patentes concedidas que existen en el mundo puede que estén todas puede que falte alguna no hay que irnos también siempre con la finta de que si aquí no está por ejemplo alguna patente de no sé Ecuador no sé si no está Ecuador si tendríamos que también buscarle en alguna base de datos si este Ecuador tiene una si existe o no esa patente registrada esto es si nos ayuda mucho a encontrarla aquí pero no nos da el resultado final y la última me parece que nos manda el mismo enlace si se fijan los dos dicen Latipat entonces prácticamente nos mandan al mismo enlace esta nos manda a la versión internacional en Latipat y esta nos manda a la versión mexicana de la solicitud de patente en Latipat entonces esas son las funciones que tiene este este buscador antes a los que ya habían utilizado el buscador pues aquí en el mismo numerito de la OMPI venía el enlace le dabas click y te mandaba al de la OMPI entonces le quitaron ese punto pero pues está acá abajo entonces sigue funcionando y sigue siendo igual de práctico vamos a cerrar todo lo que ya no usamos ahorita y vámonos al expediente electrónico igual si voy muy rápido aquí está abajo de la fecha este que dice expediente electrónico le damos click ahí y vamos a ver el expediente antes de avanzar a eso aquí hay uno que dice extracto de gaceta aquí lo único que vamos a encontrar es cuando la publicaron como patente concedida en qué gaceta salió en qué fecha etcétera pues puede ser más por ocio que por utilidad la verdad pocas veces he utilizado tener que descargar esta gaceta pero bueno ahí trae esa funcionalidad el buscador de aquí bueno pues ya abrimos el expediente y vienen un listado de documentos con códigos de barras con número de documento etcétera descripción que dice tipo y fecha entonces esto puede resultar confuso si no lo si no conoces la conformación del expediente entonces aquí podemos ver igual en una de las diapositivas de la presentación viene más o menos cómo está estructurado este listado la solicitud pues bueno obviamente se referirá a la solicitud de patente en este caso los que digan oficios son oficios emitidos por la autoridad por el INPI todos van a ser por el INPI pero están denominados como oficios la promoción serán escritos o documentos o trámite que ingrese el solicitante o un tercero que quisiera conocer información obviamente una vez que ya se haya concedido la patente ¿no? cuando ya se concede la patente pues no sé por ejemplo yo que no soy autorizado para esta solicitud de patente o esta patente pudiera ingresar un escrito pidiendo que me digan cuándo va a vencer la patente entonces ese también aparecerá como una promoción y la respuesta por parte del INPI en su momento me aparecerá como oficio ¿no? si es que la emite de manera electrónica ¿qué más tenemos? por ejemplo aquí tenemos este que dice título completo entonces este se referirá a la patente concedida ya como como fue este otorgada la misma entonces este es el documento que nos importará siempre revisar y bueno por acá puede haber más promociones y es muy recomendable siempre revisar de qué van porque hay veces que aunque ya esté concedido el título puede haber modificaciones este posteriores a la obtención del título y el título ya no se va a modificar este ya este documento ya va a quedar prácticamente siempre igual y puede que aparezcan promociones donde vengan modificaciones al alcance de la de la patente entonces siempre es muy importante revisar qué pasó después incluso aquí también podemos encontrar pues que ya no pagaron la patente ya no pagaron las anualidades entonces la patente estará en su momento este abandonada por falta de pago o podrá cambiar su situación en cuanto a la vigencia ¿no? acordémonos que la vigencia de una patente está totalmente condicionada pues a que se paguen las anualidades correspondientes de del título de la de la patente ¿no? entonces toda la información que venga después también es muy importante y justo en este expediente no hay pero hay otra cosa que se llama cédulas de notificación también aparecerán aquí con ese nombre cédulas de notificación y es que a partir la verdad no tengo bien claro desde qué fecha se empezó a aplicar pero ya en la última administración cada que emiten un oficio se emite una cédula de notificación pues que es una cédula digital con una firma digital donde pues es el tanto como si te fueran a pegar el oficio afuera de tu casa ¿no? cuando te llega alguna notificación sería el tanto ¿no? entonces aquí como ya todo es digital lleva firma digital y se tiene que emitir de manera junta con el con el oficio entonces esos son los componentes que que tiene el expediente ahora pues vamos a entrar a hay patentes que no tienen esto no tienen identificado como título completo entonces ahí es donde nos puede meter en problemas porque lo que necesitamos conocer es la versión final de la patente para los que no han este tenido la oportunidad de revisar una solicitud versus una patente concedida simplemente tenemos que tener claro que una solicitud de patente puede tener un alcance totalmente diferente o mucho más amplio que el que lo va que el que va a tener ya la patente concedida entonces si nosotros revisáramos estas reivindicaciones como las concedidas pues pudiera ser que estemos analizando nuestro producto que nos que estemos evaluando en ese momento y esté totalmente fuera de lo que protege ¿no? porque porque aquí está de una manera redactada y en el título estará de alguna otra manera ¿vale? entonces si es muy importante siempre revisar el título de la patente con las reivindicaciones concedidas esta pues está un poquito compleja porque se refiere a un aparato con una señal de ancho de banda y demás características ¿no? un bocodificador una copiadora de valores etcétera entonces este punto respecto de la solicitud cambió de alguna manera durante el trámite ¿no? entonces ¿cómo identificaríamos ese documento si no estuviera el título completo que a veces pasa? simplemente lo que tenemos que hacer es decirnos a la fecha de concesión de la patente en este caso es 6 del 6 del 12 y buscamos por aquí la fecha esperemos que no sea de esos este trámites complicados aquí por ejemplo si no estuviera exactamente la fecha nos vamos a la fecha más cercana y entonces aquí lo que nos indica esa fecha es que en esta fecha fue cuando se presentó la promoción en donde se pagó el título de la patente y pues las anualidades que quisieron pagar en ese momento ¿no? entonces si se fijan la concesión de la patente está prácticamente desde el día que se ingresó o que se sometió el pago de la misma ¿no? entonces aquí podemos identificar que este fue donde se pagó entonces lo que nos dirá es que este oficio fue donde les dijeron ya está concedida tu patente nada más paga lo que corresponde en derecho entonces aquí ya incluso el asunto de este documento es procede de otorgamiento y nos vamos hacia atrás entonces este documento tendría que ser o podría ser el documento donde vengan las últimas reivindicaciones que se presentaron por parte del solicitante entonces ahí pues vendrá un escrito un pago una solicitud este algún anexo que en ese momento se requería y aquí vendrán pues los cambios últimos que se le tuvieron que hacer a esa patente pues para que fuera concedida y aquí por ejemplo aparecen las reivindicaciones finales que se presentaron en la patente ¿no? entonces si no estuviera ese documento completo de título completo tendríamos que ubicar ese documento y ya de ahí pues hacer nuestro análisis respecto al alcance de la patente y ya todo lo demás pues bueno serán el ir y venir que se tuvo con el INPI pues para la concesión de la patente ¿no? entonces eso en general es como como aparece el expediente ahí bueno de cada expediente puede depender mucho este su su conformación hay expedientes muy extensos donde se meten modificaciones se meten cambios de titulares se meten sesiones de derechos etcétera ¿no? entonces si licencias o sea todo todo aparecerá en este expediente entonces por ejemplo este otro es los pagos de anualidades pues que faltaban y seguramente este último también será los últimos pagos de anualidades que tiene esta patente en particular entonces así es como es el expediente y pues bueno regresamos a nuestro buscador aquí si se fijan hace rato me equivoqué y le di acá en el regresar donde hay que darle atrás es en este para que te regrese a los resultados en los que estabas ¿no? entonces algo que también le pusieron a este buscador es que si estabas en el resultado uno pues te manda el resultado uno si estabas en el dos cuando regreses te va a mandar al resultado dos ¿no? entonces igual aquí hay que esperar hay que contar hasta tres cuando le demos regresar porque lo que me pasa también muy seguido es que le doy atrás me aparece esto le quiero dar clic y ya le di clic otra vez aquí ¿no? entonces ahí hay que esperar a que se ponga donde iba a estar y pues ya subimos al resultado que queríamos y bueno pues será el mismo ejercicio para otros números de solicitudes por ejemplo este es un número de solicitud del 2005 de los que les comentaba que se le tendrá que poner el PA para que lo pueda encontrar si le pusiéramos MX y agonan la 2005 no va a encontrar nada entonces aquí pues fue directamente contra el PA ¿no? entonces aquí igual nos saldrán diferentes resultados a cualquiera que le demos clic nos tendrá que mandar al expediente completo de la patente aquí lo que hacen simplemente es si por ejemplo en este caso que es una transmisión de derecho pues se genera un nuevo una nueva ficha o de resultados y acá por ejemplo fue cambio de razón social se genera una nueva ficha pero todos están asociados a la misma solicitud de patente entonces esta es la solicitud de patente este será el número de patente concedida y serán los mismos datos que nos aparecieron para la otra patente que estábamos revisando entonces pues bueno este sería para solicitudes de patente como buscarlas así sería para una patente vamos a pensar igual en sus diapositivas vienen este número entonces la verdad yo como recomiendo es solo poner el número quitar el MX quitar B1 B etc todo lo demás que no sea el número de la patente lo quitamos y aquí sí para cuando busquen ya una patente concedida aquí sí ya sería mejor irnos a los filtros que tiene aquí buscaríamos en patentes que es si estamos buscando patentes sería ahí donde tendríamos que ubicarla y simplemente le damos buscar y pues ya nos mandará el resultado ¿qué pasa si no selecciono patentes? ahí aquí si por ejemplo ya seleccionaron algo tienen que darle este que se actualice o que reinicie el sistema para poder volver a a buscar volvemos a ingresar nuestro número le quitamos el MX y la B si le damos buscar nos va a arrojar tal vez más resultados simplemente porque aquí también incluirá expedientes de marcas incluirá tal vez algún folio de alguna marca ya puede que aquí si se fijan nos arrojan muchos más resultados que no tienen nada que ver incluso con mi patente que estaba buscando aquí hay un registro de marca arriba verá un expediente de marca entonces si estamos buscando patentes lo más práctico es aquí le damos patente buscar nuestro enter y pues ya nos arrojará la patente que queremos revisar en particular eso nos nos facilita la búsqueda de no tener que buscar tal vez entre 15 archivos si ya tenemos el número de patente simplemente con ese número ya está nuestro resultado y si por ejemplo tenemos una patente extranjera con un número PST es igual colocamos con este formato es importante este espacio es importante esta diagonal y son importantes estos seis dígitos que estén todos si en nuestra solicitud que nos pasaron no sé tenemos algo así seguramente no lo va a encontrar entonces siempre que venga con cinco dígitos se acompletan del lado de la diagonal entonces aquí ya siempre aquí deben tener seis dígitos aquí un año completo igual puede ser que les digan wow 23 diagonal 030 se referirá al año 2023 entonces aquí siempre también tendremos que acompletarle el año 2023 y este espacio para que nos ayude a buscar en específico esta patente esto pues basado en que este es el formato en el que nos aparecen los resultados de este número en particular entonces le damos buscar y nos alojará este resultado si se fijan igual es la misma solicitud de patente 17 27 17 27 nada más que esta es la solicitud y esta seguramente será la patente concedida entonces así es como aparecerá y bueno viendo la ficha nos aparecerá por acá el numerito que buscamos ¿no? que es el 2018 037 36 9 ¿vale? entonces así es una manera muy práctica o sencilla de buscar patentes que vinieran del extranjero si encontrábamos una patente no sé de Europa lo primerito que pudiéramos hacer es ver si esa patente fue solicitada a PST y ya con ese numerito de la PST lo podemos intentar rastrear en México ¿no? otra manera de encontrar esa misma patente si yo partí de este número es ya irnos a buscar y ya es una de las diapositivas por ahí a los inventores o los titulares de las patentes entonces en este caso por ejemplo solo hay un inventor vamos a buscar con este ¿no? aquí ¿cuál es la recomendación? este está la verdad los dos tanto el nombre como el apellido pues no son comunes pero si por ejemplo en nuestra lista de inventores nos sale Juan Pérez John Michael y Gracina Petela elegiría como para mi búsqueda pues este nombre porque obviamente si pongo Juan y si pongo Pérez me van a salir muchas patentes si pongo John y Michael me van a salir miles de patentes entonces aquí para filtrar lo más posible y encontrar esta patente utilizaría el apellido o nombre del inventor que tuviera el menos al menos el que menos conozcamos nosotros entonces vamos a intentar esta búsqueda y de ahí vamos a utilizar nada más quiero mostrarles esto acabo de entrar otra vez al mismo buscador nada más que desde otra pestaña no sé si pasa en todos lados pero si por ejemplo yo le doy buscar aquí obviamente también recomendación es irse a búsqueda de patentes buscar y pues aquí nos sale que alguien que se apellide o se llame Petela tiene 14 resultados que pueden ser 7 patentes concedidas con sus 7 solicitudes o pueden ser no sé 10 solicitudes con 4 concedidas entonces aquí nos aparecerán todas las patentes que tenga Petela entonces ¿para qué nos sirve también esta búsqueda? ok aquí yo yo había encontrado una patente de esta tecnología seguramente el mismo inventor pues trabaja en algo parecido o trabaja en tecnologías derivadas de esta misma que pudieran afectarme entonces aquí también para lo que nos sirve buscar mediante el nombre del inventor pues es encontrar las tecnologías que él mismo ha ido desarrollando tal vez con otro número de patente con otro nombre con otro título con otro objetivo tal vez más con menor alcance o con un alcance distinto pero sería importante revisar todas estas patentes pues para tener claro cuáles pudieran afectarlo entonces igual en esta si le puse en el título lo de antorcha pero acá ya no utilizo la palabra antorcha utilizo un sinónimo de antorcha que no es antorcha entonces ya encontré esa otra patente de manera lateral o paralela a como inicié mi búsqueda no sé si aquí han llegado alguna pregunta preguntan ¿en dónde puedo buscar patentes marcas con debidos registros en Estados Unidos y Canadá? pues bueno un paréntesis en el tema de lo que estamos revisando estaba revisando un poquito las las preguntas para Estados Unidos bueno Estados Unidos tiene su base de datos Canadá también tiene su base de datos yo creo que en la última en el último webinar vamos a darnos un tiempo para revisar la base de datos de Canadá conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta que prácticamente tienen el mismo la misma funcionalidad luego por acá preguntan en el caso de patentes de medicamentos ¿en dónde puedo identificar si la patente es por molécula formulación combinación o tipo de liberación? ok ahí pues es prácticamente irnos al alcance de la patente y ya de ahí definir cuál es qué tipo de patente pudiera ser vamos a ir ya a ejemplos específicos de de principios activos o bueno denme un minuto y llegamos a ese a ese punto para cerrar este tema entonces también reglas generales por ejemplo ahorita si se fijan puse todas las las palabras en mayúsculas si hubiera puesto todo en minúsculas el resultado tendría que hacer que haber sido el mismo ah bueno y algo que les quería enseñar era esto que si se acuerdan abrí otro navegador para hacer mi búsqueda y yo tenía mi navegador acá con mi otra búsqueda que había sido mediante el número si se fijan si lo abren en el mismo yo digo que necesitan el mismo equipo mi búsqueda que yo tenía aquí me la cambió por la última que haya hecho entonces yo daba yo hacía mucho eso de buscar diferentes cosas en el mismo momento y pues ya el buscador ya no me lo permite si pongo mi palabra clave acá me la copia en todas las fichas que tenga abierta y pues mi siguiente búsqueda estará enfocada en esa palabra entonces esa es una peculiaridad que trae este nuevo buscador otras reglas generales mayúsculas y minúsculas es indistinto cuáles utilicemos acentos lo pongamos o no el buscador también es bastante intuitivo en eso y no no descarta resultados si tienen o no tienen acentos y por ejemplo nada más cuidado con las siglas las siglas si por ejemplo nosotros vamos a buscar patentes que tengan que ver ahí en la presentación vienen patentes que tienen que ver con CONACYT pues pudiera ser que nuestros resultados sean estén un poco incorrectos pues porque aquí nada más aquí si dijeron CONACYT sin embargo pues bueno recordemos que el CONACYT a como lo conocíamos antes hace unos meses incluso pues era Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología entonces si ponemos el significado de las siglas pues ya teníamos un resultado ahora pasamos a 45 resultados entonces aquí estamos hablando de que si pudiera truncar el resultado sin embargo si se fijan aquí nos falta un resultado porque ya no tendríamos el total de las patentes o solicitudes que pudiera tener el CONACYT entonces aquí tendríamos que utilizar uno de los operadores igual aquí ya estoy avanzándome en la presentación pero pues tendría que ser algo así ¿no? el OR que es busca esto o esto entonces vamos a ver si nos funciona si teníamos 45 o 40 y si teníamos 45 y pasamos a 46 con el OR CONACYT entonces ahí nos está buscando las diferentes o los diferentes conceptos que le pongamos al CONACYT aquí simplemente por ocio también cuando salieron no sé si por ahí vieron que pues existían modelos de diseños industriales patentes etcétera entonces por ejemplo aquí encontramos para el CONACYT pues los diseños industriales y las patentes correspondientes a los de estos famosos este los que ayudaban para respirar en los temas de COVID entonces al final sí se generaron todas esas esas patentes y esos diseños industriales en donde se protegieron estos equipos que ayudan a la respiración mecánica en temas de COVID y bueno supongo que se aplican a otros a otro tipo de tecnología entonces por ejemplo esta es la la solicitud de patente de los famosos ventiladores mecánicos que desarrolló México y bueno eso nada más es como que la curiosidad en el tema otra y lo mismo funcionará con cualquier otra otra sigla si ponemos UNAMP pues tal vez estemos cortando nuestro alcance tendríamos que poner Universidad Nacional Autónoma de México si pusiéramos CONALEP también estaría bastante limitado nuestro alcance de la búsqueda y sería que es Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y así con cualquier institución el IPN Instituto Politécnico etcétera entonces aquí siempre tendríamos que poner las los números diga los números el nombre completo pues de la institución de la que estamos haciendo referencia ¿qué más? y bueno pues eso sería también como para el titular como para el nombre igual en el nombre del inventor si en la patente o en el documento que encontré en algún lado no se dice este b.martínez el b. pues aquí seguramente aparecerá el nombre completo de b.martínez entonces ahí nada más tal vez utilizaría martínez y alguno otro que fuera relevante o distintivo pues para encontrar esas palabras acordémonos igual que el titular puede ser una persona física entonces también puede que tengamos que buscar o que nos aparezcan resultados buscando inventores donde el inventor es el mismo titular de la patente entonces ahí también buscando los nombres podría ser útil luego ya en el tema de palabras clave pues bueno o en el tema de búsquedas por alguna palabra clave pues bueno lo primero que recomiendo lo que trato de hacer siempre que voy a hacer una búsqueda pues es identificar la palabra que voy a utilizar en este caso vamos a pensar en ah bueno había hecho un ejemplo aquí de manera interna igual con el tema clásico de los últimos años donde hablábamos de COVID entonces ahí lo que tendríamos que hacer pues es buscar sinónimos de la palabra u otras maneras de llamar a la enfermedad entonces ahí por ejemplo había sacado COVID COVID-19 COVID-19 SARS SARS-CoV-2 coronavirus coronaviridae entonces todos esos conceptos obviamente no los conoces nada más de saber un poquito del COVID sino que si es cuestión de meterse pues un poquito a googlearlo un poquito artículos etcétera y ya de ahí defines algunas palabras alternativas para encontrar lo que sea que se esté buscando vale entonces así es digamos que por ahí sería el tema de buscar algún concepto y vamos a utilizar por ejemplo los conectores OR aquí ya tenía preparado el OR entonces aquí utilizaría las diferentes palabras claves que haya definido y pues igual aquí la recomendación si vamos a buscar patentes irnos a patentes porque también puede que haya muchas marcas que digan COVID-19 y cualquier otro de los conceptos entonces aquí siempre es importante cerrarlo a patentes y bueno pues aquí ya nos arrojará diferentes resultados nos arroja 436 que sería diferente si por ejemplo únicamente lo hubiera cerrado a COVID y COVID-19 pasamos de 436 resultados a 131 entonces si estaría muy limitada mi búsqueda si solo me enfocara en estos en estas tres posibles palabras claves algo que le falla ahora al al buscador del SIGA y bueno si alguien ha tenido la oportunidad de ver si hay alguna otra herramienta que funcione ahora es que antes tenía este le ponías un asterisco y era el comodín o el signo de pesos era en otras bases de datos y pues te buscaba todas las palabras que tuvieran este prefijo entonces en la actualidad no hemos detectado que funcione por ejemplo ahí nos tendría que haber buscado todos los resultados que tengan que ver con todo lo que puse en mis palabras claves entonces cuando le ponemos por ejemplo ese comodín que funcionaba antes o se queda así o simplemente nos dice que no hay resultados para mi búsqueda entonces la verdad ese era bastante práctico por ahí vamos a a ver si en algún momento les mandamos un correo limpio para ver si que tan difícil será que lo vuelvan a integrar en los en las herramientas de búsqueda vale entonces pues bueno vámonos a las preguntas que estábamos resolviendo ahorita que era lo de la patente de formulación patente de molécula etc entonces en este buscador la manera tal vez más sencilla de encontrar algunas patentes de molécula y algunas diferenciarlas entre los tipos que existen de patentes aquí me iría a la parte de búsqueda en ejemplares de aquí igual me voy a patentes de aquí me voy a patentes vigentes susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopáticos y ahí le damos buscar vale aquí lo que va a hacer el buscador es mostrarme todos los ejemplares que se tienen de esta gaceta la gaceta existe desde el 2003 sin embargo aquí si se fijan únicamente nos muestra resultados hasta el 2009 entonces se supone que las versiones del 2008 al 2003 están en papel en el impine entonces ahí si nunca he ido a buscarlas la verdad nosotros las hemos tenido desde que empezaron a surgir entonces si tenemos nuestra colección digital de todas las gacetas que han venido surgiendo a lo largo de los años entonces en este apartado pues bueno nos iríamos al último ejemplar que fue el más reciente es de agosto del 2023 le damos aquí en el descargar el pdf ahorita nos lo va a abrir en cuanto termine de descargar es un pdf bastante extenso ya al día de hoy déjenme abrirlo en el pdf para que me deje navegar y bueno pues aquí vendrán el listado de todas las patentes relacionadas a medicamentos que están al día de hoy vigentes entonces no es que aquí ya vayan a estar todas pero si están digamos las que el titular de la patente refiere y solicita que se integren en la en la gaceta entonces vámonos por ejemplo con este que es este de actualidad entonces aquí pues ya la ficha que nos muestra el documento pues aquí nos indicará algunos tipos de patentes sin embargo bueno el impi solo o bueno para esto para efecto de esta publicación el impi únicamente los clasifica en me parece tres o cuatro tipos una es principio activo otra es uso y otra es formulación ahorita vamos a ver si por aquí tenemos una composición farmacéutica y hay otra que le llama patente de proceso producto por proceso que son patentes de procesos pero que de las que del proceso se define las características del producto final entonces en principio activo incluye o se integran todas las patentes que están inmiscuidas con el principio activo en particular entonces ahí estaría una subclasificación que no se define en esta en esta gaceta o en algún otro documento oficial donde por ejemplo estarán las patentes de polimorfos las patentes de sales las patentes de pureza del principio activo las patentes de tamaño de partícula me parece que están más inclinadas a patentes o a que se mencionen como patentes de composición farmacéutica y pues bueno todo lo que tenga que ver con el principio activo aquí nos lo va a referenciar como patente de principio activo aunque esta por ejemplo si me preguntaran pues yo les diría es una patente de polimorfo o de forma cristalina que aquí sería la forma SC guión 3 y la patente de molécula como la identificamos ya en estos en esta gaceta serían uno que vengan así si encuentran que aquí dice marcus la patente corresponderá principalmente a la patente de molécula o una reivindicación de este estilo donde venga como tal simplemente indicado que es el compuesto total y su estructura entonces esos dos serían como que las formas rápidas de identificar una patente de molécula del principio activo cuál es la desventaja por ejemplo de esta publicación es que si la patente ya no está vigente ya no aparecerá en este en este documento entonces ahí si es cuestión de nada más estar vigilando pues cuáles son los posibles las posibles patentes por ejemplo esta es la patente de molécula de este principio activo y lo identificamos por lo mismo se refiere a esta al compuesto directamente no habla de combinación con nada no habla de que tenga este alguna otra característica sino que simplemente es el principio activo como tal del que del que se está hablando y lo mismo me parece que el de arriba se refería al compuesto entonces esa sería como que como los pudieras identificar la patente nunca te va a decir desde acá soy la patente de formulación soy la patente de de principio activo ahí es más ya entrar a leer en el expediente en el título de la patente de qué va y ya de ahí se define ah bueno pues es una patente de composición porque dice que debe de tener dióxido de silicio si habla de tamaño partícula es una patente de composición pero con la caracterización del activo o es una patente de una forma cristalina específica y así nos podemos ir con cada con cada tipo de patente vale entonces espero que haya resuelto un poquito la duda respecto a ese a ese punto de los tipos de patentes y bueno la gaceta nos puede ayudar un poco a guiarnos en ese camino pero les digo como tal el alcance lo va a definir la reivindicación o las reivindicaciones independientes y eso ya se tendrá que hacer en el análisis específico de cada patente hay alguna manera de saber si el estatus de un juicio relacionado a la extensión de una patente o que ese igual por aquí tenía justo un ejercicio para ese ese punto entonces vamos a pensar que ya identificamos una patente específica que nosotros íbamos a salir con ese producto y nada más estábamos esperando a que venciera la patente entonces buscamos el número de patente yo seleccioné una de un caso que ya sé que tiene compensación de vigencia entonces tengo el numerito busco en el área de patentes le damos buscar aquí me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos está agotando el tiempo abrimos la ficha y nos vamos a expediente electrónico entonces en el expediente electrónico recordarán que les decía bueno aquí está el título muchas veces este pues nos podemos decir bajo el título y ya todo lo que pasó después no me importa entonces aquí si nos importa más en el tema de medicamentos más con los nuevos cambios de compensaciones de vigencia y otras figuras que están moviéndose entonces aquí si nos interesa todo lo que pasó después si se fijan este expediente tiene muchísimos puntos que se revisaron posterior a la concesión entonces pues aquí lo que tocaría pues es revisar qué ha pasado entonces el último documento es este del 27 de enero del 2023 y de ahí nos tendríamos que ir uno por uno hacia arriba aquí vamos a ver la película del final al principio de cómo empezó la compensación de vigencia ¿vale? por ejemplo en este documento lo que hicieron fue pagar las anualidades correspondientes a los años que les concedieron la extensión de vigencia este es para verificar o para ver bueno este es más que nada el cumplimiento por parte del INPI de que se se compensó la vigencia de la patente de esta patente en particular y bueno para no hacer el cuento largo nos vamos por ejemplo me parece que esto inició en 2021 aquí fue donde la el titular de la patente pues solicitó de manera inicial la la extensión del periodo de protección de la de la vigencia aquí presenta sus argumentos referidos el famoso artículo del telecán 1709 es el fundamento de todo esto de la compensación de vigencia en patentes viejitas vamos a llamarla y pues aquí presenta todo lo que lo que considera el año en el que considera que deba de etcétera en cuestión del impi ya para revisar el juicio de amparo y como va avanzando pues ya por ahí me parece no sé si estaban me habían compartido lo del juicio de amparo ahí ya es un poquito más enredado yo creo que en algún momento para una plática de compensaciones de vigencia si me ayudan a compartir el enlace en el chat de aquí para el tema del juicio de amparo pues ahí ya es irnos a las páginas ya más de temas de abogados donde podemos buscar pues indicios de qué qué está pasando con ese juicio de amparo ¿no? obviamente para ese momento ya tendría ya tendría que estar publicado aquí o mencionado aquí pues para identificar ese juicio de amparo y saber buscar ese ese numerito en particular pero bueno ese sí ya es digamos otro otro buscador que yo creo que igual en su momento o si quieren después a quien le interese pues podemos armar una pequeña sesión y les comentamos cómo funciona ese seguimiento pero prácticamente aquí es donde pudiéramos tener los indicios de que están pidiendo compensaciones y cómo va avanzando ¿no? en este caso esta se concedió y pues al final la vigencia que vencía en 2023 se alargó o se compensó a diciembre del 2025 ¿no? entonces también es muy importante mantener vigiladas esas patentes que que creamos que nos puedan afectar y jalarlas o estarlas monitoreando de manera constante nosotros estamos monitoreando pues prácticamente diario tanto los juicios de amparo que ya tenemos ubicados que están en trámite como las patentes que ya también sabemos que están solicitando o previendo algún tipo de compensación de vigencia este dice por acá ya no funcionan los comodines ni estrategias como buscar por clasificación de locarno o para delimitar la búsqueda a titular inventor o algún otro dato pues sí como tal los comodines ya la verdad fueron desplazados de este buscador en teoría el INPI todavía no es que diga ya esta es mi versión final pareciera que todavía la están trabajando entonces hay recomendación para quienes usamos estos este buscador en particular pues es sí hacer una pequeña minuta un pequeño escrito y pues sí compartírselo a la autoridad obviamente a la autoridad o quien hizo una base de datos y pasa en cualquier sistema pues hicieron lo que a su parecer era lo mejor pero ya como usuarios pues muchas veces sí nos toca eso de oye esto me funcionaba muy bien y ya me lo quitaste entonces ¿por qué no lo regresas? yo creo que el INPI está también en esa apertura de que le compartamos lo que está fallando también con el sistema igual por ejemplo cuando se cae el sistema nosotros también en ese momento le avisamos al INPI pues porque obviamente el INPI no se va a meter a buscar y no va a saber que está fallando el sistema entonces también nosotros tenemos que comentarlo este y bueno no sé si por ahí estás este Toño para que nos comentes un poquito de lo de de los juicios de cómo darles un poquito el seguimiento hola ¿qué tal? muy buenos días Samuel buenos días a todos este sí efectivamente sí Samuel como comentabas pues de inicio podemos checarlo en la base del INPI obviamente dentro de esa oficina pero si quieren checarlo más a detalle en juzgados la verdad es que es complicado primero que nada porque tienes que ser obviamente la parte interesada o estar autorizado en el expediente para que tú lo puedas revisar de una forma más específica si hay una forma pero es muy general y es en el link que mandé en el chat de hecho ya lo tiene abierto Samuel y ahí más que nada vamos a tener o vamos a necesitar el número de expediente eso sí o sí me parece que hay en una publicación que había un expediente entonces ya con ese número de expediente lo copiamos y nos vamos al link que tenías abierto Samuel ese link es este para consultar los expedientes es CICE y obviamente bueno ahí tenemos que antes de entrar a esa pantallita que ya tiene Samuel tenemos que seleccionar el circuito donde está el juicio porque se divierten circuitos toda la república en este caso sería el primer circuito porque está en la Ciudad de México y buscamos el juzgado ahí se van a desglosar todos los juzgados de distrito colegiados etcétera en este caso como es un amparo nos tendremos que ir a los de distrito seleccionas el juzgado le pones ahí amparo amparo indirecto y pones el número de expediente vayan a ver si no este es un autobús es un combi vamos a ver listo ok y bueno una vez que ya se ingresan todos esos datos ahí podemos checar más abajo Samuel donde está lo morado abajo Samuel allá aquí ahí se puede checar de una forma muy muy general cómo va el juicio de amparo la verdad es que es complicado porque no te aparece completamente el auto entonces pues para entenderlo obviamente se tiene que leer todo el acuerdo o el auto como lo quieran decir pero ahí no te va a aparecer como les comento tienes que ser parte interesada o que a lo mejor el promovente te haya autorizado en el expediente para que lo puedas revisar si no pues va a ser de forma muy general a veces te aparece mucho a veces te aparece poco pero pues si lo quieren monitorear puede ser ahí porque si se puede llegar a ver si se celebró la audiencia si no se celebró etcétera entonces ahí lo pueden estar revisando de forma muy muy general vale entonces este si se fijan obviamente necesitamos para esto pues conocer estos datos que estábamos viendo en la en la gaceta ¿no? o sea el juicio de amparo expediente y dónde fue llevado ¿no? aquí incluso se me habla del juicio juzgado séptimo entonces si necesitamos si necesitamos esos datos y obviamente esto lo tendremos hasta que ya el trámite esté lo suficientemente avanzado para que que ya nos aparezca aquí obviamente este juicio de amparo no lo vamos a poder visualizar hasta que por ejemplo no se emita o no se dicte algo ya o alguna alguna orden al INPI de que de que continúe el trámite o de que continúe vigente entonces si hay un espacio o una zona totalmente gris donde no vamos a poder tener acceso a este a este número ¿no? pero el indicio de que ya se solicitó la compensación de vigencia en el INPI ya es una red flag que hay que estar siguiendo ¿sí Toño? Sí, de muy nada más rápido otra cosa importante para que no se vayan a confundir en caso de que los quieran revisar también hay que tener en cuenta si no es un amparo en revisión que haya promovido un recurso y se va a los colegiados entonces ahí ya se tiene que hacer otra búsqueda obviamente todo desde el link que tú abriste Samuel desde esa página pero bueno eso sería todo de mi parte Ok, muchísimas gracias Toño y no sé si hay alguna otra pregunta que se me esté pasando alguien que no sé si no haya leído alguna otra ¿qué hayan visto las de para búsquedas por sí por el código internacional o combinar con algún otro motor de búsqueda pues bueno lo del código pues sí es bastante práctico también lo podemos utilizar y bueno la combinación con otras este otros ¿cómo se llama? ¿cómo les llamábamos? operadores pues sí se puede utilizar o sea nada más que aquí pues ya tendrás que integrar las diferentes los diferentes temas ¿no? o sea por ejemplo aquí podemos buscar no sé universidad universidad and no sé un inventor no sé Juárez sí y no sé dos mil así podemos buscar por ejemplo ahí estaríamos buscando un titular que pueda ser una universidad y un inventor que se apellide Juárez ¿no? entonces ahí sí podemos hacer eso pero pues tendremos que que buscar dentro de todo el documento igual Juárez no va a ser el inventor sino que va a ser el agente o va a ser el nombre de la universidad o la dirección de la universidad entonces ahí sí sí complica un poquito el no poder buscar específicamente en inventores el nombre del titular etcétera ¿no? sí sí le falta todavía a la base de datos para tener una búsqueda mucho más precisa pero pues la verdad las herramientas que le van incorporando pues son bastante útiles para para hacer una búsqueda lo mejor posible y pues obviamente basarse en otras en otras bases de datos nos ayuda mucho a encontrar alguna otra patente si solo nos centramos en buscar en México en la base de datos del INPI nuestra búsqueda va a estar muy sesgada porque recuerden solo nos va a buscar aquí aquí y en el título ¿no? en el caso por ejemplo de quisiéramos buscar algún principio activo pues obviamente si no está en estas partes no está en ninguna de estas tres partes no lo va a encontrar nuestro nuestro buscador y por ejemplo la de Estados Unidos la de la OMPI esas sí buscan en todo el contenido de la patente y pues ahí es mucho más sencillo identificar o ubicar esas esas patentes ¿no? y ya lo que haríamos es ahí pues buscarlas mediante el inventor o mediante el titular en México y ya verificamos si está o no está registrada o solicitada en México vale pues bueno ya nos alargamos un poquito más de lo que teníamos previsto muchas gracias a todos por continuar aquí igual si tuvieran alguna duda adicional pues con mucho con mucho gusto las este yo creo que ya nos las llevamos de tarea para para responderlas pero pues prácticamente esto es lo que lo que preparamos en el siguiente pues revisaremos la base de datos de Estados Unidos y así nos iremos con este Spacenet que es Europa con la OMPI que es la Organización Internacional de Propiedad Intelectual y al final revisaremos varias ¿no? por ahí está la Google Patents que es bastante utilizada y por ejemplo vamos a revisar y creo que la de Canadá y algunas otras que que si se fijarán en el camino pues todas llevan una misma estructura ¿no? o un mismo sentido ¿no? entonces entendiendo una podemos utilizar cualquier base de datos que 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 se nos ocurra ¿vale? entonces pues bueno sería todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarnos para las siguientes sesiones